¡Hello, babies! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a Fue Babies! El día de hoy, como pueden ver en el título, les traigo la reseña de la nueva paleta de Too Faced en colaboración con María Ale, que es Amor Caliente. Esta paleta, desde que vi que iba a salir, desde que vi el empaque, todo, todo de verdad, dije, siento que es una paleta que me va a encantar, el empaque se ve súper bonito, los colores son como que ya los típicos rositas. Bueno, ahorita más adelante vamos a estar hablando pues ya, entrados en la reseña respecto a la paleta. Pero bueno, babies, pues si ustedes quieren ver si esta paleta vale la pena, ¿pigmenta? ¿No pigmenta? ¿Está chida? ¿No? ¿Qué pienso acerca de ella? Pues entonces, haganche para acá y vamos a comenzar. Y bueno, babies, como siempre, vamos a comenzar hablando respecto al empaque. Viene en una típica cajita de cartón. Desde el inicio vemos que tiene el grabado de María Ale en rosita, tiene relieve, tiene como destellitos, o sea, realmente digamos que tenemos la misma impresión y materiales, tanto en la cajita de cartón como también en la paleta. En la parte detrás de la cajita podemos ver una imagen pequeña de la fotito de María Ale, donde nos hablan un poquito más acerca de la paleta. Y del otro lado podemos ver los tonos que trae. Además que también en esta misma caja podemos ver, ahora sí que con letras chiquitas, una leyenda donde nos especifican que esta paleta es también de pigmentos prensados. Cosa que me sorprende muchísimo porque ustedes saben, Too Faced es una marca muy linda, a mí me gusta. Es de mis favoritas, mínimo de las que podemos encontrar, por ejemplo, como en Sephora. Siento que siempre tienen empaques muy, muy bonitos, muy característicos, todo el branding, todo lo que manejan alrededor de la marca. Es muy lindo y realmente te hace sentir que tienes un producto como más de lujo, más de alta gama. Y es raro porque siento que ellos no se arriesgan tanto con sus paletas. Normalmente vemos muchos tonos que llegan a ser como muy típicos. Aún así, aunque vayan variando las paletas conforme a colecciones, por ejemplo, las de Navidad y así. Entonces, bueno, esta paleta obviamente no es la excepción. Yo diría que es una paleta rosa muy clásica, porque no es absolutamente toda rosa, pero sin embargo metieron algunos pops de color. Y también tenemos algunos tonos como más naranjitas, más rojitos. Entonces, siento que es perfecta, sobre todo para esta temporada en la que estamos entrando de otoño. Y bueno, pues al sacar la paleta de la cajita, podemos ver lo que les comentaba. Tenemos igualmente el mismo acabado en la paleta, los relieves que dicen Mareale. Fíjense que en esos yo pensaba que iba a ser más como una especie de glitter, pero no, únicamente brillan. Y me encanta la verdad el empaque, el corazoncito de atrás, me gusta muchísimo. Se me hace muy estilo como las chicas superpoderosas. No sé, es lo que me encanta. De verdad, me encanta este empaque. Está súper bonito. Pero lo que sí puedo decirles respecto al empaque, es que siento que es diferente a los que estamos acostumbrados a ver en Too Faced. Normalmente, vemos que los empaques llegan a ser incluso, hagan de cuenta, como las naked, que son como tipo lata. Bueno, pues más o menos que son empaques de ese estilo. Y este se me hace como muy como los que llegamos a encontrar normalmente, que son como de cartón. Pero este acabado, este material que tiene, no sé, siento que está súper, súper bonito. Si se dan cuenta, el material no es mate, por eso es que refleja tanto. Entonces, aunque te das cuenta que el empaque es como esos que normalmente son de cartón, sigue manteniendo esa esencia de Too Faced, esa esencia de lujo, por así decir. Y bueno, babies, pues a la hora de ir abriendo nuestra paletita, podemos ver que contamos con un espejo. Contamos con dos sombras que tienen más glitter. Tres, pudiéramos decir que son como más entre satinadas y metálicas, pero si se dan cuenta, también tienen bastante como perlita reflectiva. Y los demás tonos son mate. Y como les platicaba hace un momento, vemos que tenemos rosas, uno incluso súper potente, demasiado neón, mientras que tenemos por acá un rosa como más tranquilón, algunos tonos rojitos, otros naranjitas, que era parte de lo que les decía. Siento que esta paleta no es 100% rosa, sin embargo, tiene esa esencia por la paleta de color que maneja. Y bueno, babies, pues como parte de la reseña, estuve viendo por ahí algunos comentarios donde comparaban esta paleta con otra muy famosa de Anastasia Beverly Hills, que es la Mother Renaissance. Esa paleta no la tengo, no la compré. Sin embargo, sí tengo aquí la otra paletita, que también decían mucho que era el dupe de esa de Anastasia, que es la Irresistible de Beauty Creations. Y aquí podemos ver la gama de colores que trae. Obviamente, estos siento que están un poquitín más apagados que los de la Mother Renaissance. A simple vista, siento que puede parecer que es una paleta de color muy similar. Sin embargo, aún así siento que no me atrevería a decir que es exactamente lo mismo, porque a la hora de tenerla ya de frente, como que te das cuenta que sí hay colores que varían bastante. Y otra cosa que quiero agregar, que seguramente ustedes ya vieron, es que al principio, cuando comencé a hacer los primeros como tres swatches, como que fue así de... Pero conforme más fui avanzando, haciendo los swatches, fue de... ¡Wow! Tiene unos swatches increíbles, así que siento que esta paleta realmente promete y promete muchísimo. Así que bueno, pues ahora sí, vamos a comenzar con el tutorial. Y como siempre, en cada reseña, ya saben que no vamos a utilizar ningún primer, ningún truquito para hacer que las sombras pigmenten más. Únicamente tengo un poquitín, un poquitín además de corrector en los párpados para crear el lienzo perfecto y poder trabajar las sombras perfectamente. Pero fuera de eso, no vamos a utilizar nada. Y la verdad, mínimo, espero no arrepentirme de lo que voy a decir, pero neta siento que ni siquiera lo vamos a necesitar y esto va a pigmentar súper bien. Y bueno, voy a comenzar tomando este tono que es como más vainillita. Ya saben que normalmente me gusta utilizar este tipo de tonos para iluminar el arco de la ceja. Y lo voy a ir aplicando a toquecitos. Y de hecho siento que creo que no es tan vainilla, tiene como un color como más rosita, duraznito, pero aún así creo que va a estar bien. ¿O no? Creo que sí está algo rosa. Y acá lo veo un poco más vainilla. ¿Ven lo que les digo? Y la verdad no estoy muy segura de qué es lo que voy a hacer. Como que veo todos los colores y quiero utilizar todos porque son tonos que me gustan muchísimo. Ustedes saben que me gustan los tonos como más rositas, algunos más rojitos, etc. Entonces, ¡ay! No sé. Estoy tratando de pensar en algo que sea como muy otoñal, pero la paleta por sí sola habla, grita otoño por sí sola. Además de que también siento que para los looks navideños también va a estar muy buena. Y ahora voy a comenzar con este tono. Lo voy a tomar como un tono de transición. Este rosa, cuando lo swatché, siento que es un rosa muy, muy bonito. Y lo voy a comenzar a llevar muy por arriba. ¡Oh my God! Esto es demasiado. ¡Demasiado! Muy por arriba de la cuenca. Primero lo voy a ir depositando. Y una vez que ya lo deposité, ahora sí voy a comenzar a moverlo. Les dije desde el principio, esto está bastante pigmentado. Creo que estamos iniciando muy bien. Y ¿saben qué? Creo que no voy a difuminar con esta brocha porque tomó bastante pigmento. Así que me voy a ir con una brocha limpia y voy a comenzar a difuminarlo. Y vean lo fácil que ha sido también difuminarlo, a pesar de que estaba bien, bien pigmentado. Está siendo muy fácil de difuminar. ¡Vean eso! Vean ese color. Y esto para mí va a ser solamente la sombra de transición. ¡Oh por Dios! Siento que esto está muy bonito y muy impactante. Y después de ver esto, creo que definitivamente, para dar profundidad, me voy a ir por el rojo de la paleta. Este de aquí. Y este es un poquito polvoso. Ustedes saben, normalmente yo no tengo problema con eso. Pero se los digo como dato para la reseña. Y de hecho, presiento que como esta sombra no está como que tan prensada, va a pigmentar muchísimo porque se suelta fácilmente. Así que voy a descargar un poquitín la brocha y voy a comenzar a aplicarlo ahora sí como que bien dentro de la cuenca. Casi casi metiendo la brochita para crear esa profundidad. Y vean qué bonito se marcó esa profundidad por ese tono rojo tan intenso. Y hubo algo que no les mencioné durante las primeras impresiones y eso fue que siento que cuando hice los swatches, las sombras mate al tacto, como por ejemplo esta rojita, se sienten como un poco secas. No se sienten como que tan cremosas, como por ejemplo las que son más como entre metálicas o que tienen como glitter. No, las sombras mate se sienten ligeramente secas y sin embargo siento que todo está funcionando y está trabajando muy bien. Y lo siguiente que vamos a hacer es una prueba de fuego para esta paleta completamente porque nos vamos a ir ya hacia los tonos como más metálicos. Así que voy a estar tomando una brochita plana. Espero que tome demasiado bien esto y lo adhiera bien a la brocha. ¡Ay! Estoy como muy emocionada. De verdad, babies, no saben cuánto. Ustedes saben que no siempre todas las paletas me emocionan, pero esta, híjole, se está quedando, está arrasando literalmente. Y la sombra que voy a estar tomando es esta de aquí y estoy raspando la paleta y siento que esta prueba mínimo con la brocha no la va a pasar porque se quedan como que las partículas, lo que otras veces les he platicado. Esto no es necesariamente malo, no quiere decir que la paleta no funciona, es que simplemente hay diferentes tipos de sombras y cada sombra depende de cómo esté hecha es la manera como tenemos que aprender a trabajarla. Así que esto es lo que luego les he explicado en otras reseñas. Vamos a ver qué tal. Pues no estuvo tan mal, ¿eh? Vean eso, no estuvo tan mal. ¡Oh, my God! No está nada mal, se adhieren los destellitos, sin embargo, estoy segurísima de que si la aplicamos con el dedo, pues obviamente se va a adherir muchísimo mejor. Vamos a hacer la prueba. Y sí, vean, definitivamente con el dedo se adhiere muchísimo mejor porque se alcanza a notar ese fondo de color que tiene esta sombra sin embargo, si lo aplicamos más como que con la brochita es como para dejar nada más los destellitos y ya, pero vean qué sombra tan más bonita. Y con mi brochita plana ya nada más voy a terminar aquí como que de ir incorporando este tono y no saben, ¿eh? O sea, los brillos que tiene son súper bonitos, se ven como muy glamurosos, muy elegantes, no les miento. Y además, ustedes lo están viendo. O sea, es que esto me gusta mucho, es muy bonito. Y vámonos directamente con otra prueba. Ahora voy a estar tomando este tono con la misma brocha plana y como esta sombra es diferente porque esta es más como metálica, la otra tiene como más glitter. Esta, por supuesto, que está pasando súper bien la prueba. Vean cómo luego luego se nota ahí el color. Y esta la voy a llevar enseguida de la anterior. Y vean cómo se adhiere súper bien. Vamos a volver a los tonos mate y voy a tomar esta sombra de aquí y la voy a aplicar únicamente aquí en la mera orillita. Y voy a comenzar a bajarla a la línea inferior de pestañas. Y para dar un poquito más de intensidad en esa zona, voy a volver al tono rojito, pero voy a intentar tomar muy poquito porque no quiero que se vea tan rojo. Nada más es para darle un poquito más de color y lo comienzo a aplicar. Pero este sí lo voy a aplicar como que no tan difuminado, sino más pegadito a la línea de pestañas. Y abajito casi pegado a lagrimal. En la parte donde no hemos puesto ninguna sombra voy a estar aplicando este tono que de hecho creo que este es uno de los que son como pigmentos prensados. Y vean, nada más tomé un poquitito y vean cuánto se adhiere a la brocha. Y este lo voy a aplicar seguidito del anterior a toquecitos. Pero vean, como inmediatamente... ¡Ay no! ¡Wow! Esto, esta pigmentación, babies, de verdad, neta, está bárbara. Regreso a mi anterior brochita y voy a terminar de fundir ambos tonos para que no se vea como que un corte. Y ya por último, para probar mínimo por este look, voy a estar aplicando este tono en la zona del lagrimal y lo aplico a toquecitos. De ahí lo barro un poquito hacia arriba y también un poquito hacia abajo. ¡Y listo, babies! Así es como queda el look finalizado. ¿Qué les puedo decir de esta paleta? Ustedes vieron completamente el desempeño a lo largo del tutorial, a lo largo también de cuando les hice los swatches. Esta paleta definitivamente es un sí. Es de esas paletas que realmente me han impresionado a lo largo del año, de las reseñas que les he hecho. Tiene un muy buen desempeño, muy buena pigmentación, los colores se difuminan bien y además una de las mejores cosas es que, por ejemplo, si no tienes mucha idea de cómo combinar los colores, siento que todos los colores, toda la paleta y color que maneja se desenvuelve, se desempeña también, ¿cómo decirlo? Se envuelve también. Es que es tanta mi emoción que no se bien, no me salen las palabras. Pero ustedes lo vieron, babies. La neta, esta paleta es un sí. Es un sí. Si les gustan esos colores, tienen que tenerla. Si mal no recuerdo, esta paleta ya va a llegar como en una semana más a Sephora, aquí en México. Así que estén pendientes porque, no sé, la verdad me alegraría muchísimo si esta paleta es un sold out porque está buenísima. Independientemente si eres fan o no eres fan de Mariale, es una paleta bellísima, está hermosa. ¡Cómprinla! Y bueno, yo nada más para agregar un detalle respecto a lo que les decía al comienzo entre las primeras impresiones de la paleta, de la comparación con la paleta Modern Renaissance de Anastasia Beverly Hills. Creo que algo que podría decir o agregar a eso, a pesar de que no tengo la paleta y tengo esta, es que los tonos en esta paleta sí vienen rosas, vienen algunos naranjitas, pero los que se ven como más cafés son realmente cafés. Y en esta paleta siento que los colores, los tonos que trae, por ejemplo, ustedes vieron el primer tono que iba a poner como de transición, sí es rosita, pero tiene también como unas mezclas ahí medio rojitas, entonces no es tan rosa, rosa puro como a lo mejor el rosa que es más como neón que es completamente rosa. Entonces, eso hace y eso permite que todas las sombras precisamente se incorporen de esa manera y se vean tan bien a pesar de que elijas la sombra que elijas, todas las sombras se van a incorporar y se van a difuminar bien porque no chocan entre ellas. Entonces, siento que eso fue algo buenísimo en esta paleta. básicamente me atrevería a decir que todos los tonos son combinables absolutamente con todos, no se te va a ver como que extraño y por ejemplo en la parte de lagrimal lo noté específicamente cuando puse el tono neón y lo difuminé con las zonas de acá, ustedes vieron que pusimos el rojo, el naranjita que de hecho aquí también siento que parece como que cafecito pero si se dan cuenta tiene como un fondo, tiene toques naranjas. Entonces, eso es, esto siento que esta paleta es entre rosa, rojita y naranja mientras que por ejemplo la Mother Renaissance de Anastasia o esta de Beauty Creations si se dan cuenta si hay más cafés, hay algunos naranjas, hay otro pop rosa, son de esas paletas que parecen similares a simple vista pero a la hora realmente de ver el desempeño nada que ver. Así que bueno y después hasta aquí la reseña del día de hoy espero que les haya gustado un montón porque a mí me encantó quedé muy feliz y bueno pues ahora sí que eso es todo por el video de hoy a otra cosa definitivamente les voy a estar subiendo más looks ya sea por las historias o por tutoriales en mi feed de Instagram por si ustedes también tienen esta paleta o tienen tonos similares si quieren ver qué looks recreo pues no se olviden de irme a seguir por allá y ahora sí después les mando un beso y nos vemos en el siguiente bye 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 chau